Pero yo creo que hoy es una presentación especial, si me lo permitís. Hace un año hacíamos una presentación de una prueba que para la Diputación debía ser referente y queríamos que fuera referente y queremos que sea referente. Y creo que la presentación de hoy viene a consolidar. Bien decía Héctor que hoy era un día de consolidación y así lo veo yo también. El año pasado estábamos hablando de un número de corredores con las dudas que habían a nivel de organización, pero que creo que, creo no, estoy convencido que se han superado. Hoy estamos presentando una prueba donde hay 400 inscritos, hay más del doble que había el año pasado. Estamos hablando, como bien decían los corredores, que son los que entienden. Están hablando de calidad, que es otra de las apuestas y de las, si me lo permitís la palabra, de las manías que tengo desde el punto de vista de Diputación, de intentar exigir a todas las pruebas que patrocinó la Diputación el que haya una calidad. Porque eso va a hacer que haya un sello de calidad y que haya un sello que relacione provincia de Castellón con calidad en el deporte. Porque ese debe ser una de nuestras señas de identidad dentro del deporte. Yo creo que hemos conseguido aunar, y creo que en esta presentación estamos consiguiéndolo, aunar un modelo que estamos llevando a cabo en la Diputación, que, como repito, es aunar las instituciones públicas representadas, ayuntamientos, diputación, con el sector privado, que son los organizadores, y creo que esa fórmula está dando excelentes resultados. Y esos resultados se demuestran hoy también en esta prueba, como bien decía también, en ese pasito más que hemos querido dar. Este año, al inicio de año, nos marcamos una estrategia desde Diputación que era también la internacionalización de las pruebas. Cada día más, las pruebas que son referente, y repito, esta es una prueba referente dentro del ámbito ciclista para nosotros, queremos dar ese pasito de internacionalización. Y, como decía, al inicio de año, en esa estrategia estuvimos en Bélgica, en una de las ferias más importantes a nivel mundial en el mundo de la bicicleta, y creo que estamos ya consiguiendo esos éxitos.